Está buscando iniciar su día como todo un campeón, esperando a tomar con sus manos el cereal del día. Va a tomar primero el cereal, luego la leche estará listo para empezar. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Juan Angelus? Primero a la leche, después del cereal. Esto no es normal. Va después del cereal. No puedo creer lo que estoy viendo en este momento. ¿Qué hizo Girald en Isurus Gaming? Esto es inaudito. Anda, te deja de molestar. Lo echa de la cocina. Lo echa de la cocina. ¿Qué pasó con Isurus Gaming? ¿Qué hace Juan Angelus?